Primero que todo, me recibieron muy bien el club, la gente que trabaja en el club, mis compañeros. Bueno, hoy recién es el primer día y bueno, espero irlos conociendo a todos de a poco. Pero no, con el profe más que nada los saludé y bueno, ahí también en la semana me va a ir pidiendo y me va a ir diciendo lo que él va a querer que yo le aporte al equipo. Bueno, en este momento me toca volver, creo que es una liga que yo ya conozco y bueno, espero encontrarme con mi mejor nivel y bueno, pues le da mucha alegría al hincha O'Higgins. No, pues el fútbol chileno es competitivo, son partidos de muchos roces, resultados cortos y bueno, espero dar lo mejor de mí para que podamos conseguir buenos resultados en este semestre. Mi virtud es el mano a mano, me gusta jugarme mucho los duelos y bueno, acá en Chile ya me conocen bastante, en O'Higgins también, nos enfrentamos varias veces el año pasado, entonces vamos a esperar nada más que arranque el torneo y prepárame de la mejor manera para poder empezar a sumar minutos, que eso es lo que vine. Bueno, lo que se ve y lo que se siente, ya cuando uno viene a jugar contra O'Higgins alientan todo el partido y siempre están de local y de visita, entonces espero que en este semestre nos acompañen en todas las canchas y podamos traer buenos resultados.